El Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica, CONALEP, cumple 41 años de formar a profesionales técnicos a través de 58 carreras impartidas en 308 planteles en todo el país. A lo largo de cuatro décadas, del CONALEP han egresado 38 generaciones de profesionales técnicos, quienes continúan su formación en instituciones de educación superior, destacó la Secretaría de Educación Pública en un comunicado. Ante esta celebración, el Secretario de Educación Pública Esteban Moctezuma Barragán afirmó que la implementación de avances tecnológicos, su visión inclusiva y el espíritu emprendedor de sus estudiantes son herramientas que aportan en la formación de profesionistas más competitivos y productivos. A su vez, el Director General de la Institución Educativa, Enrique Q. Herrera, afirmó que la vinculación con sectores empresariales, industriales y de servicios facilita el desarrollo de las habilidades de los estudiantes y la certificación de sus competencias laborales en servicios tecnológicos. El CONALEP fue creado por decreto presidencial, el cual fue publicado el 29 de diciembre de 1978 y tiene como principal objetivo la actualización de sus docentes, directivos y trabajadores que fomenten la mejora continua de la formación estudiantil. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!